Bueno amigos, estamos nuevamente aquí de vuelta, vamos a mostrar este set virtual, es un set virtual simple, muy sencillo, pero que tiene varias cosas, obviamente aquí se ve picadito en los diagonales, pero está súper nítido porque está hecho en 4K, luego lo veremos en pantalla gigante para que ustedes lo puedan ver. He metido todo el contenido que puedo llegar a utilizar en este set virtual, aquí como ven ustedes, tengo videoclips, tengo un banner, una imagen que he estirado, obviamente, voy a dejarla normal para que ustedes se den cuenta cómo va a ir, permítanme que es que yo aquí había pasado los clips para un solo lado. Bien, vamos a ver acá, está la configuración y vamos a restablecer la posición de ese banner. Mira, acá lo habíamos acomodado, le digo restablecer todo, el banner es así, está de punta, como se dice, parado, luego lo vamos a acomodar mejor. Tengo este otro banner, tengo imágenes que puedo superponer, tengo las cámaras de entrada que voy a colocar como los personajes que tengo allá puestos y tengo imágenes incluso religiosas aquí, banner. Este set virtual me lo ha pedido ya alguien y ha pedido, lo hemos elaborado, tengo colores también de paso. Y entonces vamos a irnos a este set virtual. Obviamente, pues ya he colocado, tiene una cámara acá, muy bonita, bien puesta, muy nítida se va a ver, bien clarita. Y vamos a colocar entonces los fondos, ya lo que tiene que ver aquí con las entradas, pues no tiene mucho, mucho, mucho que ver. Aquí tenemos presentador y tenemos una entrada adicional y por eso he podido colocar dos cámaras. Estos son dos cámaras distintas, usted lo puede hacer en un solo plano o lo puede hacer en cámaras distintas, pero debe coordinar que no saque los brazos o que tape al otro personaje. Muy bien, hay una entrada que llama TV todo y ahí puedo colocar en la pantalla completa cualquiera, cualquiera de las, de los videos que tengo. Voy a colocar este, miren, voy a irlo cambiando para que ustedes vean, él se va adecuando. O puedo colocar una de las imágenes que tenemos por acá abajo, miren, se ve muy bonito, por cierto. Acá tengo otra, miren, otra imagen similar que he colocado. Voy a coger al azar, miren, ahí tengo una incluso, es la portada de un libro que encontré. Yo simplemente la descargué de internet, aquí vuelvo y coloco el personaje de atrás. Puedo colocar así, miren cómo se ve. Hay algo bonito, puedo colocar el color por decir algo, voy a irme al color, los colores que tengo a la parte de abajo, color, miren, amarillo. Y él en el fondo no pierde realmente la textura. Voy a irme nuevamente acá, al otro color, rojo. Y puedo modificar el color adicionalmente a eso, voy a ir acá. Y puedo modificar el color, y acá me dan la opción de ponerle color, uy, ya quedaría muy chillón, muy feo. Pero puedo ponerle así. Y él no pierde la textura a la final que tenemos allá en la parte de atrás. Voy a quitarle un poquito de tono. Y no pierde la textura que tenemos en el fondo. Cuando lo veamos en pantalla grande lo van a poder ver mejor. Lo tengo así para poderles mostrar a ustedes cómo se configura. Bien, resulta que cada uno de estos paneles que tenemos partido en cuatro, que es una sola pantalla, ese lo podemos, lo tengo subdividido. Voy a dejar aquí el video para que se vea mejor. Voy a dejar ese video. Resulta que acá tenemos una entrada, dice TV1, y vamos a empezar a contar desde la derecha. Y ahí puedo colocar cualquier otra cosa. A ver, a ver, que sepa qué voy a poner. Voy a poner el balón de fútbol que tengo en la entrada 4, para que se sepa, porque aquí me confundo. Tengo una pantalla muy chica, y he bregado mucho con esto. Ahí lo tenemos, mire, ya hemos colocado el balón de fútbol. Pero, pues, si quiero correrlo para que me quede en una posición donde a mí se me adecue mejor, que se vea mucho mejor, voy a correrlo hacia acá. Pues sencillamente yo lo corro y entonces lo dejo centrado, mire. Bien, esto es lo que haría para que se me adecuara en el centro. O si quiero el balón completamente metido dentro del video, dentro de la pantalla gigante, voy a rejustarlas todas. Pues sencillamente entonces yo lo que hago es que la chico, ahí la estoy angostando, y la corro toda, digamos que esto se haría con una imagen, una imagen que tiene alargada, y la quiere meter toda dentro del banner y que quedara solo así, como una publicidad. Hemos cambiado entonces, de esta manera, hemos cambiado la forma como se coloca allá en la parte de atrás. Bien, yo no lo quiero así, yo lo voy a dejar así, y más bien lo voy a correr que se me quede viendo el balón en el centro. Ya van captando cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos a colocar en el TV2, que sería esta pantalla, es decir, de derecha a izquierda, la segunda pantalla donde tenemos el balón de básquetbol, que se ve más destacado. Vamos a meter otra imagen, otro video, y voy a mirar acá que tenemos. Voy a meter este banner, este banner voy a meterlo. Sabemos entonces que la entrada 11, y vamos a irnos a la entrada 11, entonces sería una publicidad, y obviamente entonces aquí tenemos que configurarla. Vamos a irnos así. A ver, voy a darle aquí, pero yo voy a configurar esta. Oh, caramba, disculpenme que me equivoqué. Y entonces voy a empezar a irla corriendo hasta donde ella se plante dentro del banner. Voy a restablecerla totalmente. Ahí la tengo. Tendré que achicarla de largo. Y acortarla, ancharla, perdón. Ya usted manualmente la va configurando de tal modo que ella se ajuste al panel que tenemos ahí. Pero una figura, mire, una imagen que tenemos que es larga, que no es widescreen como el video que estamos transmitiendo, usted la puede adecuar para que quede en ese lugar. Ya la tenemos de esta forma, y entonces sea adecuada. Voy a colocarla en el primero, en el 4, es decir, en esta entrada número 1. Voy a colocarla ahí. Ya sé que es la 11, voy a quitarla de aquí. Voy a decirle none. Y voy a colocarla en el TV1 para ver cómo nos queda. Entonces dijimos que era la 11. Perdón. Sí, ahí está. Y ahora esta la vamos a adecuar para que se nos ajuste allá. Entonces venimos aquí a la configuración. Bajamos esto para poder ir mirando. Y entonces aquí nos damos cuenta que al correrla, mire, que ya se ajusta perfectamente a la parte de arriba y a la parte de abajo. Es decir que nos toca simplemente modificar alguna parte, no más. No de ancho, sino de largo. De largo. Y luego irla bajando. Con el scroll la podemos ir bajando. Y queda ya introducida dentro del panel. Eso haría usted con una publicidad que tenga. Mira, acá tenemos otra, que es esta. Simplemente son banercitos que yo tenía por ahí. Y los quise traer aquí para poderles demostrar cómo se hace. Esta es la 12. Entrada 12, publicidad se llama. Entonces vamos a colocarla también allá. La 12. Se llama publicidad. No nos aparece porque tenemos que correrla hacia donde debe quedar puntualmente. Miren donde la tenemos. Entonces si la corremos acá, ella va apareciendo y realmente se nos ajusta. Mira. Si usted quisiera colocar un banner, entonces puede colocarlo ahí. Y vamos a cambiar la entrada del otro extremo para que se combine un poquito, que sería la 4. 1, 2, 2, 3 y 4 paneles tenemos para cambiar. Y voy a colocar una al azar. A ver si de pronto aquí no tiene mucho que mostrarnos ahí. Pero si podemos colocar un balón, un pedazo de video, que es en este caso la entrada 6, esta. Y vamos a adecuarla. Y vamos a adecuarla, aunque ahí se ve bonito, se vería bonito. Si usted quisiera colocar algo así, pues sencillamente lo pone. Voy a cambiar el del fondo, que se ve muy bonito. Voy a colocar la primera que tengo acá. Esta de tenis, miren. Se ve bonito. Eso es lo que usted pudiera hacer con los 4 paneles que tenemos a la parte de atrás, como si fueran 4 televisores o 4 pantallas. Ahora, si usted retira las 2 del costado, es decir, TV1, que aparece acá, TV2, entonces sencillamente usted tendrá un panel lleno. Un panel lleno. Pero si usted, por ejemplo, le dice que no quiere nada ahí, simplemente tendrá el fondo azul y tendrá las 2 publicidades a los lados. Obviamente también usted puede hacerlo poniendo videos, como les estoy explicando. Puede colocarlo uno en cada uno. Este también se puede colocar acá. Vamos a colocar en el TV2. Entonces vamos a colocar otro video. Miren. Y vamos a colocar otro video en el TV3. Este. Mira. Ahí tenemos entonces una imagen o un video en cada uno de los paneles. Fácil hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que quería explicarle. Ahora, si usted sencillamente tiene un programa, por decir algo en este momento, un programa cristiano, entonces nos vamos a ir acá, a ver si de pronto sí nos da, y vamos a retirar los otros videos de cada uno. Vamos a decirle noni, es decir ninguno. Ya va apareciendo la imagen de fondo. TV2, también le decimos que ninguno. TV3, le decimos que ninguno. Ya aparece la imagen. Y TV4. TV4 acá. Y ya entonces tenemos la imagen plena. Igual lo puede hacer con un video, con una imagen, con lo que usted quiera. Por ejemplo, acá tenemos una imagen. Vea. Esta imagen, vamos a colocarla, se ve muy bonita. Realmente me parece muy bonita. Y vamos a colocarle entonces, TV2, porque así le he llamado. ¿Cómo se llama esa imagen? Estudios, se llama Estudios. Me disculpan, pero tengo una pantalla muy chiquitica y no lo puedo ver del todo. Bien, acá ya la hemos puesto, mira. Así se vería. Entonces, sencillamente usted puede seguir corriendo con el zoom que tiene. Puede mover. Y la imagen no se va a distorsionar, se va a seguir siendo nítida. Igualmente que si usted colocara ahí un video, como el que teníamos, pues sencillamente usted viene aquí. Mueve el zoom. El zoom va libre, va abierto para que usted pueda modificarlo. Yo soy el que lo he modificado, solo es dando clic derecho acá. Y usted lo modifica. Como usted le plazca, como usted le parezca. Bien, este es el set virtual que usted puede estar utilizando en cada uno de sus programas de televisión. Como les decía, es sencillo, pero que tiene sus claves y quisimos explicarlo de esta forma. Como irá, pues, acá tenemos otra imagen, este de Moisés, vamos a colocarlo al fondo. O voy a hacer algo, voy a colocarlo a un lado nomás y voy a buscar que en relación de aspecto se vea Moisés. Voy a dejarlo detrás de la cámara para hacer mejor. Es decir, el panel 4. Y voy a buscar que Moisés aparece aquí como grandes personajes, se llama la imagen. Y voy a buscarlo aquí. Entonces, vuelvo otra vez a la configuración. Fíjense que acá solo me muestra parte de la mano, donde tiene la ley de Dios. Y entonces yo lo que haría es ponerlo así, mira. De forma sencilla, de forma simple, he colocado un banner a cada costado, ¿sí? Y nos queda muy, muy fácil, muy, muy bien de ponerlo. Voy a colocar estos, mire que es este libro, esto es la portada de un libro que encontré por ahí en internet. Lo extraje sencillamente porque busqué libros y apareció eso. Entonces voy a colocar esa imagen acá y voy a colocarlo en el 1. Bueno, para que a cada costado me quede una imagen. Y entonces, vuelvo y miro acá cómo se llama la imagen. Es la 19, la entrada 19. 19. Y entonces yo tendré que venir aquí y empezar a correrlo hasta que se ajuste a donde tiene que ir. Obviamente, como nos queda grande, entonces tendremos que achicarlo un poco. Sin duda alguna de ancho. Mira. Y ya se vincula con el scroll, ustedes corren de a poquito, de a poquito hasta que se ajuste. Ahora tenemos un bonito set con dos banners a los lados que pueden ser modificados. Fácilmente pueden ser modificados. ¿Qué tal si yo quisiera que sí que se mueva uno de ellos, pero le quiero colocar un color? Entonces vamos a ir al color y lo voy a colocar así. Entonces me queda de un color. Usted también puede simplemente introducir los colores. Busca acá. Vamos a color. Y escogemos un color de nuestra preferencia que querramos introducir. Y vamos a colocar este verde oscuro. Vamos a colocarlo oscuro. Vamos a aceptar. Ok. Tenemos ahora el verde y vamos a vincularlo en el 3. TV3. Y vamos a colocar el color. Mira. Ahí lo tenemos. Y de esta manera entonces se nos vería el color. ¿Se dan cuenta? De una manera fácil, de una manera sencilla. Me he extendido un poquito en el video. Pero he querido mostrarles a ustedes cómo se vería entonces nuestro set virtual. Y ahora vamos a verlo de esta manera. Vamos a verlo así. Obviamente aquí veo que el personaje lo detuve. Vamos a darle play para que continúe. Se perdió entre tantos clips que tengo abiertos. Bien. De esta manera entonces nos queda el set virtual. que se mueve sencillamente muy fácil. Este es nuestro set virtual. Obviamente la imagen aquí se distorsiona porque era muy chiquita. Era muy chiquita la imagen. Y entonces pues yo simplemente la descargué y la encontré. Pero de una manera fácil, sencilla, pues se puede colocar ahí. Bien. Esa es la manera como se va a utilizar este set virtual que les presento en esta ocasión. Espero que sea de su agrado, que puedan pedirlo, que abra sus mentes, que les den ideas. Y si ustedes tienen una idea basados en esta forma, como les he explicado el set virtual, pues sencillamente ustedes me dicen, quiero un set que tenga esto o esto. Entonces, otra cosa, ustedes pueden pedir un set y combinarlo con otro. Entonces usted me dice, me gusta el escritorio de este set virtual, pero me gusta el fondo de este otro. Si ustedes tienen esa opción, en su imaginación les parece que queda bonito para ustedes, pues sencillamente nos lo dicen y nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer. También hay algunas personas que han pedido adecuar a otros que han visto por ahí en internet. Con mucho gusto nosotros lo podemos hacer, si lo podemos lograr, le vamos a decir que nosotros vamos a hacerlo para usted. Muchas gracias nuestros amigos y espero que pasen un feliz día. Hasta pronto.